Dulce esperanza, tierno bien mío, solo por ti voy en tu pasión. Es el que al comienzo ha sido la buiño, mostrará el finio, mostrará el ceño de tu rigor. Mostrará el finio, mostrará el ceño de tu rigor. No desconfíes de mi constancia, ni la distancia nunca dará. Más tú querrías de mis memorias, y otro tus glorias, y otro tus glorias disfrutará. Y otro tus glorias, y otro tus glorias disfrutará. Pues de mi vida olvida el llanto, es el que canto, es el dolor. Y todo mi unido, por todo el templo, vamos al templo, vamos al templo del sacro amor. Vamos al templo, vamos al templo del sacro amor. Vamos al templo, vamos al templo del sacro amor. Música Música Música